Si no te levantas o si me abres la puerta Yo estaré cantando, yo estaré cantando hasta que amanezca Alegre vengo de la montaña, de mi cabaña, que alegre estás Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosar Y a mis amigos les traigo flores de las mejores de mi rosar Alcalde Cristian, nosotros nos comprometemos, estamos comprometidos Tanto yo, Dani, Tierra Seca, como toda mi banda, Giovanni y los artistas de aquí A estar presente en los aguinaldos navideños que se van a celebrar aquí En toda la región norte, así que para nosotros es una bendición de Dios Tener esta oportunidad y que usted sea el precursor y cabecilla de este proyecto maravilloso Ramón Maldonado, muchas gracias, que Dios te bendiga por tanta visión Tanta dedicación y tanto trabajo Nosotros estaremos ahí, llevándole alegría al pueblo Toda la energía, todo lo que Dios nos ha dado Nos lo vamos a entregar en tarima ¡Dios le bendiga! Muchas gracias